Bueno, eso, espero que os lo paséis esta noche bien, dentro de lo que es. Y nada, y gracias por haber estado y todo eso. ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! La noche oscura otra vez, basura sin recoger, se llega a oler la impotencia. La noche oscura, si el tubo del podrido pescado, provoca el pensamiento de que todo está acabado. Entre tanta opacidad se enciende ahora una luz procedente de una ventana. Silueta de una mujer que acaba de comprender que ella y los suyos tienen que comer, que comer. En la esquina, en el ángel, los curiosos ojos se pueden ver. En la esquina, en el ángel, los curiosos ojos se pueden ver. En la esquina, en el ángel, ella vende el placer. En la esquina, en el ángel, los curiosos ojos se pueden ver. En la esquina, en el ángel, los curiosos ojos se pueden ver. En la esquina, en el ángel, los curiosos ojos se pueden ver. En la esquina, en el ángel, los curiosos ojos se pueden ver. En la esquina, en la esquina, en el ángel, los curiosos ojos se pueden ver. ¿Qué quieres? Yo vendo placer. Tú sabes lo siento placer. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo vendo placer. Tú sabes, no siento, no siento placer. Tú, ¿qué quieres? Yo vendo placer. Tú sabes, no siento, no siento, no siento placer. No siento, no siento, no siento placer. No siento, no siento placer. Gracias. Nos vemos. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.